Ha avanzado con mucha fluidez la campaña para vacunar a los chicos de 18 a 29 años de edad. Sí, todavía le quedan dos días martes y miércoles. Manuel, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Cuarto día de vacunación en Puebla, capital para los jóvenes de 18 a 29 años. Gran noticia, ha habido muy buena respuesta por parte de los jóvenes. Le cuento que durante viernes, sábado y domingo, según datos de la Secretaría de Salud de Puebla, fueron 236 mil 142 poblanos vacunados. Y todavía quedan tres días más de inmunización, hoy, mañana y hasta el miércoles. Así que se espera que al menos otros 200 mil jóvenes más sean vacunados. Y esto, por donde le veamos, es bueno. Les comparto este dato que hoy anunció la Secretaría de Salud de Puebla, que al terminar esta jornada, ya el 80% de la población de nuestro estado ya contaría con al menos una dosis. Y esto, pues claro que genera tranquilidad, confianza, un respiro. Pero ojo, jóvenes, esto no significa que ya podemos darle vuelo a la hilacha. Todavía falta la segunda dosis y esperar a que se generen los anticuerpos suficientes en nuestro cuerpo. Paciencia. Vamos a escuchar algunas voces. Ya por último, no está de más recordarle a los jóvenes los documentos que tienen que traer, porque, bueno, algunas personas en el momento están consiguiendo algún documento y esto provoca que, pues, se retrase su ingreso a recibir su dosis. Deben de traer la impresión del folio del preregistro en la plataforma bivacuna.salud.gov.mx. Aquí mismo consiguen el formato denominado expediente de vacunación. Es un formato que ya deben de traer lleno con algunos datos personales que les piden. Identificación oficial con fotografía puede ser su INE, cartilla militar, constancia de identidad, pasaporte, la copia de la clave única de registro de población de la CURP y la copia y original del comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Tráiganse también un lapicero de tinta azul por si tienen que llenar algún dato que les falte. Vamos a estar pendientes de cómo fluye esta vacunación que termina hasta el próximo miércoles. Jóvenes, si todavía no han venido, vengan a vacunarse en estos días. Este es el Deporte del Polimento. Me despido. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Le insisto que esta campaña de vacunación es solo para quienes viven, tienen domicilio, comprobante domiciliario, vaya, en la ciudad de Puebla. Mañana les toca vacunarse a los chicos que tienen apellido con la P de Pérez, con la Q de Quintero, con la R de Ramírez, con la S de Sánchez, con la T de Torres. Es decir, mañana hay apellidos muy numerosos. El miércoles será desde la letra U y hasta la letra Z y con ello terminará la campaña. Y en principio, una vez que termine, se dará a conocer cuándo vendrá la siguiente campaña, también muy grande, para vacunar a los chicos de 18 a 29 que viven en los municipios de la periferia de Puebla, Las Cholulas, Cuautlancingo, Coronango. Todavía, todavía no hay información acerca de cuándo comenzará esa campaña.